Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un nuevo año, un 2021 que esperemos, padre, luego de lo que ha sido el 2020, que ha tenido sus cosas buenas igual. Ha sido un año difícil para muchísimos de nosotros y que realmente tenemos buena proyección para lo que viene. Yo creo que hay que seguir empujando. Uruguay ha hecho los deberes con todas las dificultades del caso. La temporada comenzó, Franco. Uruguay está funcionando, los uruguayos se están moviendo. Nosotros a eso le vamos a hacer algunos aportes porque tenemos contenidos como los que hicimos el año pasado en el verano, espectaculares, que también está bueno compartir. Y vamos a ir mechando lo mejor del año con las cosas que van pasando durante toda esta temporada. Así es, y para dar comienzo nos vamos a Costa de Oro, justamente a uno de esos restaurantes playeros que tenemos costeros bien interesantes, en donde podemos comer muy buen sushi y tomar muy buenos tragos, como es Tsunami. Y obviamente respetando todas las normas y protocolos de seguridad, allí vamos. Bueno amigos, Tsunami, y en este caso un Tsunami gastronómico, Gastón. Sí, ¿cómo están? Bienvenidos, Diego. ¿Cómo están? ¿Todo bien? La verdad que bárbaro, digo yo, digamos maravillado con la propuesta gastronómica, Franco. Tengo un poco maravillado con los tragos, la verdad que ahora le vamos a invitar a que se venga con nosotros. Excelente. Y bueno, acá un trago sin alcohol también, ¿no? Una clásica alemana con menta y jengibre. Que la verdad que está muy bien, ¿no? Imagen de mojito, pero está muy bien en onda, sobre todo porque estamos manejando. Para poder manejar. Así que salud al principio. Salud, gracias. Y gracias por la invitación, ¿eh? Gracias a ustedes por venir por estos lados. La verdad que estar tan cerca de los pedidos, como en este caso, que estamos en Marindis, y tener la posibilidad de una propuesta gastronómica de altísimo nivel como la que están hoy ofreciendo con Tom, es para felicitarlos y para agradecer también al Uruguay que está dando estas oportunidades. Tal cual, tal cual. La verdad que el apoyo de todos es importantísimo. Como ya desde ustedes, de la parte estatal, que tengan la posibilidad de generar esto en la playa, frente al mar, con una vista que, que bueno, increíble, la verdad que estamos muy contentos con eso. La verdad que, bueno, la vista, como pueden compartir, digo, es generar. La propuesta de Suji es increíble. Llegamos hace un rato y la verdad que no has parado de trabajar. Digo, vemos, las tertulias son como las 3 de la tarde. Y hemos tenido que esperar un poquito porque demandado y eso está muy bueno. Por suerte, por suerte, por suerte, sí. Por suerte, la verdad que la respuesta de la gente y la calidez es increíble. Está muy bueno que el cliente que venga por primera vez recibe el concepto, la experiencia y vuelve, y vuelve con más gente. Que eso es lo que te genera la satisfacción. Seguramente la calidad-precio está jugando un papel importante, ¿verdad? Todo, sí, sí, también. Eso también es verdad. La verdad que el Suji es algo espectacular. Estamos muy contentos con eso. En base al Suji fue que arrancó todo este proyecto hace dos años. Un delivery simplemente de Suji. Bueno, hoy en día se multiplicaron los sueños y ya estamos consolidados en un lugar físico. ¿Qué es la frase esa de multiplicar los sueños? Sí. Porque realmente lograron el objetivo y también están sumando una propuesta más amplia para que la gente también tenga otra propuesta gastronómica. Obviamente la vedette es el Suji, lo vamos a gustar. Franco, te vamos a invitar porque, bueno, Franco nos invitó con trago y lo tenemos que invitar a que venga a compartir con nosotros el Suji. Bienvenido, Franco. Dale, Franco. Aparejo con él. Miren, estamos. ¿Qué grande, eh? Todos. Haciendo fotos para redes, todo. La verdad, sí, tal cual. La verdad que me gusta mucho el Suji también. Felicitarlos. La coquetelería muy buena. Un amigo en la barra también que estoy viendo. Nachito Mata. Nachito. Ranking, la verdad que no solo el Suji, el concepto local es también la coquetelería, el autor de Nachito Mata, que es algo de otro mundo, sinceramente. Y la cocina internacional también, en base a todos los conceptos de fusión de cocina, ya que tengas todo, desde una rostai, milanesas, entrañas, tener todo en una carta variada para juntar todos los conceptos y generar una satisfacción total y que pueda venir toda la familia, ¿no? Que no solo venga un cliente que coma sushi o alguien que coma solo papitas, sino que pueda venir un núcleo de 20 personas en la familia y que todos tengan para comer lo que gusten, desde el niño hasta la persona mayor. Sabés que te voy a destacar algo que logré notar y que es muy bueno, más que nada porque estoy en el rubro gastronómico que sabés, y es la calidad de los insumos, que no es un tema menor porque a veces cuando uno compara los precios de Montevideo con cualquier otro tipo de producto fuera de lo que es Montevideo, siempre tiende a ser mucho más caro y a veces para justamente mejorar esas ganancias y demás, la calidad de los productos baja. Y en este caso los productos son muy buenos, desde la coquetelería hasta los que se utilizan para sushi y es algo que vale la pena destacar porque está bueno que podés comer buena calidad a precio de Montevideo, realmente. Eso es algo que sí, que siempre formo parte del proyecto, ¿no? Que en vez de disminuir calidad o lo que sea, al contrario, sumar la calidad, como te mostramos hoy, que arrancamos con unos vasos más pequeños, agrandar los vasos, en vez de tener una copa más pequeña, en vez de tener una copa más pequeña, tuvimos una copa más grande, en vez de bajar, subir la calidad del producto, que eso es mejor, todavía es lo que te termina de dar ese plus y la gente la confianza, ¿no? Porque en definitiva la experiencia es lo que te detalla todo. Y además aprovechá que estamos en una nada de Montevideo, que son de esas clásicas escapaditas de fin de semana, claro, y te permite eso, donde tengas un lindo fin de semana, poder irte en un ratito en familia, en el auto, cruzás el peaje, agarrás la primera entrada, mano derecha, rambla y ¿qué son? ¿Unos kilómetros? Tres kilómetros, más o menos, tres y medio, como mucho. Amigos, yo no voy a tomar, me voy a comer sushi. Ya, ya, ya. Acá tenemos el clásico Hot Roll, que les traje las dos variedades, les traje el de salmón y el de langostino, ¿sí? Y después les traje otros clásicos, por ejemplo el clásico vegetariano, esto es palta, queso y zanahoria glaseada. Después el clásico New York de langostino, salmón, digo langostino, palta, queso. Y luego el clásico de salmón, salmón, palta, queso. Y acá tenemos una de las variedades nuestras, que es el mexican, ¿sí? Que viene con guacamole por arriba. Palta de la misma cita. Y el clásico también, nigiri. El nigiri, bueno. Bueno, ya pensé con los calientes. Exactamente. Vamos a probar. Qué buena pinta que tiene, muy bueno. Dejé de creer, viso un indolente, un mujeriego. Dejé de creer, en el amor, dejé de sentir. Pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir. Hasta que llegases tú, con esa carita que tienes tú, Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora. Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura. No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré. Cuando nos volvimos de frente, delante de tanta... Uruguay te invita a salir a disfrutar un verano seguro y con beneficios especiales. Exoneración de IRPF para alquileres. Infórmate en la web y disfrutad un verano seguro en tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Al fin, hoy tenemos para contarte una buena. La promo de Macromercado que regala 3 millones de pesos. Y vos, podés ser uno de los 30 ganadores. Sí, 30 ganadores. Que pueden llevarse 100 mil pesos cada uno en órdenes de compra. Vamos al móvil. Cada 600 pesos, un cupón. Y no te olvides que con las marcas adheridas a la promoción, tenés cupones extra y más chances de ganar. Viste Miguel, por suerte este año tiene una buena. Y como no podía ser de otra manera, te la trae Macromercado. Macromercado. Todo el año. Es negocio. Si sos de los que cuida su auto, Maranero Sport es tu nueva opción. El mejor servicio, la atención personalizada, la calidad técnica y una respuesta integral para tu unidad ya no dependen de otros. En Juan José de Amézaga 1516 y Avenida General Flores te espera este grupo de jóvenes profesionales comprometidos con la calidad y la imagen de tu auto. Una propuesta de servicios integrales en el que recibirás un diagnóstico preciso y confiable. Un soporte técnico joven, dinámico y experiente. Comprometido con la calidad y los resultados. Una buena opción. Maranero Sport es tu oportunidad de obtener el mejor servicio al precio justo. Somos 22 barracas y ferreterías de larga trayectoria cada una. Somos empresas familiares, los vecinos barraqueros o ferreteros de toda una vida. Capitales uruguayos dando trabajo a los uruguayos. En todo el país nos encuentra identificados con la sigla UTG. Barracas y ferreterías uruguayas unidas para seguir construyendo. Investigado por los uruguayos. Boleta el agua, el agua, el agua, el agua. Seguir a la planta oceano de los agresos. Desde el el país. Vuelo el agua, el agua. ¡Gracias por ver el video! Uruguay Natural, Ministerio de Turismo